... Esos aplausos son suyos, amigo Luis Chico. Gracias a todos los días. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver. Por empezar, voy a agradecer a esta gran familia nicaragüense y a la NAO y a su director, Germán Peña. Por la oportunidad del lanzamiento de mi libro, primera vez. Agradezco a todos los que me animaron y ayudaron a publicar estos poemas. A mi esposa Lupita, a mi familia, al gran amigo poeta de Nicaragua, Iván Figueroa, a Hugo Paz Niño, por hacer la página web, a María Elena Viser, artista argentina que hizo la postada, a la arquiteta Dalila Rodríguez, por el prólogo, a la artista ecuatoriana que se encuentra presente, Lidia Font, por sus consejos, y a todos ustedes por estar presentes. Gracias. Gracias. Gracias, Luigi. ¿Qué significa para ti haber escrito este libro, Luigi? Bueno, escribir un libro es... Uno va juntando los poemas y los tiran todos dentro de una caja y algún día a los amigos le dicen, ¿por qué no publicás? Yo creo que todos, todos los que están presentes, todos tenemos un momentito de poema. Entonces yo les aconsejo que vayan guardando los poemas y algún día se lo hacen ver a sus hijos, a la familia, como yo, que parte del libro está dedicada a mis padres, a Brienza y a mi tradición, porque todos tienen una tradición. Y hay una cosa que escribí en el libro, si la quieres escuchar, dice así, Dios nos dio todos los dones, pero uno de los más lindos es el volar, como mi padre que volaba cuando yo tenía ese libro. El volar solo se lo dio a los pájaros y a los poemas. Muy bien. Gracias, pero no se va a ver, no se va a ver la pentieta. Es que a nosotros nos gusta saber verdaderamente qué siente, qué es lo que está sintiendo, porque yo sé que invirtió no tres días, no tres meses, invirtió más, se invierte más en hacer un libro. Por cierto, yo sé de alguien que ahí pasó como cinco años en hacer un libro. Entonces tiene que ser muy emocionante y muy fuerte para dedicar ese tiempo. Permítame, ahí va la pregunta. ¿Qué le motivó escribirlo y si es posible dar un consejo a alguien que esté interesado en realizar? Bueno, hay muchas personas que escriben un poema, dice esto, eso está mal, le da a dar vergüenza, lo rompen y lo tienen a la basura, otros lo queman. Eso está mal. Yo creo que todos tenemos que guardar los poemas y después que pasen los años, uno lee el poema y lo va puliendo, lo va haciendo y mi pensamiento es dejarle algo para mi nieto, para mi familia. Como dijo mi poesía, eternidad, uno quiere ser eterno y al ser eterno, quiere ser eterno a través de un libro, porque ni modo que uno fuera goceador, ¿cómo puede ser eterno? Todos queremos ser famosos, famosos no van a ser un libro, pero al menos los amigos, la familia, lo va a apreciar y después decir, este es mi tata, este es mi abuelo, este es lo que escribía y a través de la poesía sabe lo que piensa el ser humano. Claro, y a propósito de nieto, ya pronto viene, ¿eh? Ya pronto. Ya pronto viene, ¿no viene? Queremos saber todo, ¿eh? Sé que todos los poemas están en este libro porque yo los leí, aunque me enamoré del vino, mi vino. Sé que todos son buenos, pero si tuvieramos que escoger el mejor, ¿cuál sería, Luis? Bueno, todos somos hijos de inmigrantes, uno de Juvío, otro de España, todos somos inmigrantes de Latinoamérica y todo, y todas las mamás, estamos hablando como si uno fuera de acá y la mamá, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Volver a su tierra, ¿no? Entonces, cuando mamá, que de su papá, mamá quedó sola, la trajeron muy joven a Latinoamérica, al sur, ¿sabes qué? Entonces, después de 55 años, me dio la oportunidad de volver, ¿qué hicimos? La llevamos a Briens, a Briens es un pueblito al sur de Nápoles, en medio de la montaña, hace 70 años, cuando se fue papá, 80 años, cuando se fue papá, tenía 5.000 habitantes, hoy en día tiene 5.000 habitantes, ¿por qué? Entonces, es, hay castillo, hay todo, y es una cosa muy bonita, yo puedo decir, yo soy argentino, sí, pero por mi sangre, por esto, quiero volver donde estaba mi padre, y ustedes, o el hijo que nace acá tuyo, quiere venir y volver a tu país, a pasear, ¿no? Entonces, este poema, después de 55 años, llevé a mi madre, ahí está, fue una experiencia muy bonita, y, saliendo de ahí, le hice un poema, está dedicado a todas las mamás presentes, dice así, la niña que volvió a su pueblo, la niña volvió a su pueblo y terminando una nostalgia, de tanto tiempo soñando, y llevaba una esperanza, ver a sus paisanos, volver a su vieja patria, y dejar ya de añorarlos, tanto tiempo la esperaba, la niña volvió a su pueblo, y en su alegría cantaba, recorría sus calles, buscando las viejas casas, y los paisanos queridos, se asomaban a la ventana, con alegría en el semblante, y un juguete en la mirada, todo en ella era alegría, viejas canciones cantaba, qué hermoso que estaba el pueblo, pero como se regocijaba, las flores de la montaña, de verla ya se alegraban, las aguas del viejo río que el castillo circundaba, de verla tan contenta, y el cuore le palpitaba, la niña volvió a su pueblo, y en su alegría cantaba, después de esperar tanto tiempo allí en su segunda patria, de añorar a su paese, y llevarlo hasta en el alma, la niña volvió a la Italia, la niña volvió a su casa. Aplausos. 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 Aplausos.